Quiero agradecer a todas las personas presentes, también quiero agradecer a las autoridades que se han hecho presentes a recalcar los valores de los estudiantes. A la profesora que ha puesto el conocimiento, el valor de la lectura, es muy importante saber que la lectura nos abre muchos caminos, tanto intelectual como físicamente, porque a veces la mente tenemos que tenerla activa para poder tener un cuerpo sano. También quiero decirles, señores presentes, como ustedes, caballeros, que se han tomado la molestia de estar aquí, a invitarles que los chicos están vendiendo su producto para poder ser ellos los que den la pauta de esa iniciativa, lo que es la lectura.